Mis diezmos no van a seguir siendo enviados a la iglesia donde yo llegué. No, van a ser enviados a la iglesia del hermano Ramiro, mis diezmos, porque me estoy bautizando por la iglesia unitaria. Ahí es donde se han dirigido ya mis diezmos. ¿Por qué el bautismo por la iglesia unitaria? Desgraciadamente, hermano, o sea, todas las iglesias cristianas son cristo-céntricas. Pues las que mencioné, bautistas, evangélicas independientes y asambleas de Dios. El problema fundamental es de que esas iglesias aceptan el primer concilio de la iglesia católica, que es el concilio de Nicea del año 325. Tienen en su constitución el mismo credo de la iglesia católica, ese de crea un solo Dios para el poderoso, creador del cielo y la tierra, hasta el final, ese largote, lo tienen. La Trinidad, la Trinidad no viene en la Biblia. La Trinidad la metió al concilio de Nicea el año 325 por decreto del Papa Silvestre I con el emperador Constantino. En el cielo no hay tres tronos, hay un solo trono y este es lo que se ha visto. Gracias, Dios. Nada más. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Nada más es uno. Gloria a su nombre. Sí se oye bien cuando dicen el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero han creado por la Trinidad una situación muy difícil, que la tiene el cristiano evangélico y el católico, que cuando oran, al final no dicen en el nombre de Jesucristo, se les reboruja bueno el padre como está representado en cristo y el cristo en el espíritu santo y han creado un mere que tenga esa doctrina es del concilio de nicea por tertuliano un pseudo teólogo de aquella época que en unión con el emperador constantino y en unión con el papa silvestre primero crearon el término de trinidad que no viene en la biblia no puedo seguir ningún concilio a mi nadie me van a ir a hablar de los concilios de la iglesia católica ni el de nicea nadie me van a ir a hablar de los concilios de la iglesia católica ni el de nicea hablar si alguien estudió los concilios soy yo y los estudié en su lengua original en griego por eso es que decido que mi bautismo sea por la iglesia unitaria porque el concilio es católico romano y lo tienen asambleas de Dios los bautistas los evangélicos independientes los metodistas desgraciadamente si son cristocéntricos si pero aceptan ese concilio pues yo no acepto ninguno estoy convertido de corazón el 6 de agosto que me habló el señor el 27 de agosto me lanzó como evangelista soy evangelista cristiano he ido a baja california norte a mexicali casi recorrido el estado de chihuahua hay propuestas de estados unidos no puedo pasar a estados unidos por obviedad se me anuló todo pero no me importan las consecuencias el juez 16 de octubre ya saben los hermanos aquí con los que me he hospedado me robaron ahí en la casa en Quintas Quijote en Chihuahua y al entrar no pues si estaba estaba había polvo pues entraron por el baño había tierra ahí rompieron la reja no se llevaron ningún aparato se llevaron poco dinero que yo tenía yo un mensaje en la computadora muérete sacerdote es un aviso de 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 Roma porque días atrás saqué en el heraldo de Chihuahua saqué un artículo que se intituló habla un ex sacerdote iglesia madre iglesia madre yo te acuso entonces no me importan las consecuencias pues ya que perdí a mi familia no tengo no tengo familia pues nada donde está Cristo aquí estamos en esto y evangelizando y sabes hermano Ramiro que aunque vayan y llegamos para allá no puedo congregarme porque yo no vengo del laicado católico vengo del del sacerdocio y no me voy no me voy a detener con con esto pese a las pese a las consecuencias que 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 vengan y a partir del 13 de octubre ya oficialmente ya oficialmente pues ando con una pues con una muchacha que 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 es que es cristiana ella este nació en un hogar evangélico ya veníamos tratando un poquito más atrás a partir del 13 de octubre y pues hay planes para el próximo año para Dios la bendiga en la guardia mi vida junto se llama Miriam mi vida ahí en la ciudad de de Chihuahua y dije el ministerio de alabanza en su iglesia y pues esta es mi vida esta es mi vida hasta 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 este día y ya les puedo decir que que el único nombre es Jesucristo 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 es es Dios mismo y eso nunca lo he escuchado en las demás iglesias cristianas hace casi una división entre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y no dicen que es Dios mismo que Jesucristo es Dios mismo Jesucristo cuando estuvo en la cruz dijo consumado está cuando dijo consuma tu mes consumado está dijo pagado está simplemente no podemos comprar nuestra salvación por hijo de por eso dejó el sacerdocio católico porque la vida en el catolicismo romano es toda una tarifa penitencial la vida del católico y del sacerdote es una tarifa penitencial nunca sienten la seguridad de su salvación y la y la salvación del género humano está garantizada y asegurada con el sacrificio original de Cristo en la cruz ¿por qué Jesucristo? ¿quién nos dio la salvación? Dios mismo sin embargo las demás iglesias dicen el Hijo de Dios y es cierto pero hacen esa reborujan a la gente Jesucristo es Dios mismo Dios mismo dejó su trono y gloria y no tenía por qué venir a salvarnos inmerecidamente es Dios mismo eso no se dice en las demás iglesias trinitarias y la Trinidad es católica romana en la ayuda no señor Dios lo bendiga y lo guarden